hola youtubers buenos días la cantante urbana caro g detronó al cantante al dueño de la gasolina al dueño del sandungueo al dueño al beat papi me entiendes en el área música urbana y dice así espectáculos la cantante urbana caro g detronó al reggaetonero daddy yankee convirtiéndose en la artista número uno del género urbano más rica con una fortuna que supera los 41 millones de dólares para que ustedes escuchen si eres por primera vez que me escucha que me ve que me sigue te invito a que te suscribas que me de like y que activa esa poderosa campanita porque nosotros subimos contenido variado y yo sé que uno de mi contenido te vas a llegar te vas a agotar ya lo sabes suscríbete dámela y activa esta poderosa campanita oigan bien según celebrity new world el sitio web que informa sobre las actividades financieras de las celebridades la intérprete de tusa tiene el mayor patrimonio hasta el momento un área se suma una millonaria cantidades de dólares con el bichote tour además se llama además excuse me se lleva el primer lugar de los reggaetoneros más dinerados y dejando de segundo lugar el puertorriqueño daddy yankee con una fortuna de 40 millones de dólares ya lo saben oigan bien daddy yankee queda en el segundo ranking como el segundo millonario del género de reggaeton ya lo sabe la artista como están escuchando caro g superó 41 millones de dólares yo creo que darían que tenía más pero 41 millones de dólares superando al reggaetonero al dueño de la gasolina el dueño del sangungueo el dueño de me entiende de los doce discípulos entiende una vaina que viene de los años 90 el reggaetonero daddy yankee me tiene pues viene las caro g la es anuel de daddy de la es anuel de de la es de anuel sí caro g la es de anuel convirtiéndose en la celebridad más millonaria con 41 millones de dólares si eres por primera vez que me sigue te invito a que te suscribas que me de like y que activa esa poderosa campanita para que te enteres de todo lo que nosotros subimos nosotros subimos arte y espectáculo nosotros subimos varias contenidos variados para que no para que mi público no se aburra ya lo sabe soy yo no andoja nos vemos en otra entrega más 2 2